Bueno chicos, lo que os venía a explicar hoy domingo es que voy a hacer un cambio muy fuerte en el canal. No voy a dejar de hacer skate, obviamente, para la peña que se piense, ah, no haces skate, pues te dejo de seguir. Bueno, no ese es el plan, ¿verdad? Lo que pasa es que me apetece hacer un poco de mejor contenido y no únicamente centrarme en el skate, ¿vale? ¿Habrá vídeos de skate? Sí, pero probablemente no como los vídeos que había antes de me clavo unas chinchetas en el culo y a ver cuántos flips hago, ¿sabes? De ese rollo quiero que no sean, ¿vale? Sí que estuvieron guapos y la verdad es que me mola haber hecho eso, me lo he pasado muy bien y me he echado unas risas. Y obviamente si voy a Zaragoza y vuelvo con mis colegas grabaré vídeos en el canal de Lucea y haciendo lo que siempre hemos hecho, pero yo me voy a centrar más, a ver cómo decirlo, para no hacer un poco de spoilers. Va a haber mejor calidad, ¿vale? Seguramente ya se esté notando, pero la semana que viene veréis por qué hay mejor calidad, por qué me voy a centrar en otras cosas y se está cociendo ya nuevos proyectos con personas que, si seguís el canal desde hace mucho tiempo, os hará especial ilusión verlos de nuevo en el canal, ¿vale? Sobre todo una persona que viene ya al canal y que va a empezar otra vez a hacer nuevo contenido. Lo dejo ahí porque no me apetece tampoco spoilear los próximos vídeos, ¿vale? Solamente eso es un vídeo muy corto de esta explicación del cambio que viene. Probablemente ya no tenga nada en el banner. En las próximas semanas cambie foto de perfil, cambie fotos de todos los perfiles de las redes sociales y el banner de YouTube cambiará por el cambio que vamos a hacer tan fuerte, ¿vale? Espero que se me esté oyendo porque no tengo un micro muy bueno ahora mismo. Y nada más, deciros que gracias por haber estado todo ese tiempo apoyando aquí, pero deciros que va a haber eso. Obviamente estáis invitados a quedaros y el que no le mole el nuevo contenido, pues gracias por haberme visto y haberme apoyado todo este tiempo. Y a los demás que os quedéis, pues muchas gracias por quedaros. Y bueno, nos vemos la semana que viene y probablemente las próximas semanas. Chao, chicos.